El hielo que va rompiendo a Marcelo, vienen todos así, ¿viste? ¡Qué barba! ¿Cómo venimos? ¿Alguno me copia o vienen recagados en las patas? Eso es, Germán, así, venimos todos cagados en las patas. Yo estoy más que chocho. ¡Ay, mirá lo que sí! Al mil por ciento. ¿Cómo me copiás? Sí, sí, te copiamos. ¿Gaby, me copiás? Sí. Estén atrás de Hugo y de Gaby, por favor, si ellos no me copian, avísenme cómo vienen, ¿quién está ahí? Ah, el río está fuerte acá, che. Acá adelante está duro. Es impresionante. ¿Qué es lo que me imagino que te van a tener que cambiar pañal? Ahora dice que le decías a Luis. Sí, sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué es lo que tiene salvavidas? ¡A la mierda! ¡Vendrá agua! ¡Espectacular! ¡Vamos a colar! ¡Muy bueno! Mira lo que no querían ver ellos, sonidos. Hubo una crecida de agua y hicieron uno más precario acá. Y mira, ayer me quedé todo el pasillo atrás, pero un poquito. A no frenar y sigan el ritmo de los de adelante, no se queden. Escucharon si vieron el ritmo, no creen, ¿eh? Escucharon si vieron el ritmo, no creen, ¿eh?